Música Lo mismo es revancha que venganza, palomita No, la revancha que es Búscale, que para eso tengo a ti Ahorita que nos busques Alguien trae un celular con datos y que puede buscar las definiciones Yo aquí tengo ¿Traes datos? Ah, perfecto Vale, ahorita te definimos si es lo mismo Y de todos modos, por si acaso no, vamos a poner aquí enganza Yo creo que no es lo mismo Porque cuando te estás dejando También es como que quieres que te lo paguen Pero como que quieres hacer pagar a esa persona Y cuando es una revancha, ahorita que nos diga Bueno, salí, ¿vale? Ahora, ¿otra cosa o ya lo dejamos hasta ahí? Ya lo dejamos Mentir, mentir, ya está Bueno, sí, no Mentir no es perdonar Sí, sí, también Mentir no es perdonar Fingir Mentir, fingir Es casi lo mismo mentir que fingir Salí, ¿vale? Salí, ¿vale? Ya está ¿Qué es la revancha? Tienen el mismo significado básico Desquite Aunque suele utilizarse la palabra revancha en ámbitos deportivos o de juego Como la reintegración de lo perdido o la restauración de la pérdida Mientras que la palabra venganza suele utilizarse como una connotación negativa Significando la satisfacción obtenida de la represalia sobre una ofensa, agravio o daño recibido Es decir, un acto hostil como respuesta a algo que se ha percibido como insulto o perjuicio Ok, listo Entonces podríamos entender que la venganza es como un, este ¿Hiciste algo que me dolió? Te voy a desmadrar el coche, güey, así a palazos ¿No? Y la revancha podría ser como tipo Pues ahora como que me las vas a pagar Pero me las vas a estar pagando un buen rato porque vamos a reintegrar esta situación a nuestras vidas ¿No? Tipo un, este, me engañaste, te engañé Después de que me engañaste porque era mi revancha y ahora vamos a seguir juntos La venganza es como un, me engañaste y ahora te va a desmadrar el cargo ¿Salí, dale? La revancha no es peyorativa O sea, se puede, se puede llevar a cabo si no existe el acto o el concepto de querer dañar Es solamente como demostrar algo Las venganzas son para destruir Entonces la revancha sí es por eso Y al final es, me engañaste, te engañé, nos vamos a escribir, güey Ya lo necesitamos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Chale, chale! Y, pues listo ¿Salí, vale? Dan felices como siempre y pues hay que echarle ganas por las bendiciones Sí, 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 más que nada ¿No? Las bendiciones ¿No? ¿Pasa? ¿No? Sí, eso lo puedo Es un ejemplo ¿Salí, dale? Bueno, ¿por qué me importa que sepamos lo que no es el perdón? Porque a veces creemos que, o sea, nosotros cuando alguien nos hace daño Creemos que el acto de no perdonar a esa persona Pues es como un castigo para esa persona ¿No? O sea, es como si algo le fuéramos a hacer con que nosotros estamos viviendo con nuestro resentimiento Por eso es que la junta pasada puse a Nair toda la junta con un papel de baño así O sea, porque tenemos que entender que el resentimiento nos daña a nosotros Que el hecho de no perdonar a otro O sea, tú no vas a perdonar a otra persona para que la otra persona se sienta bien El perdón es una liberación que vas a buscar tú para ti mismo Para ti misma, ¿no? O sea, no es algo que le vas a regalar a otra persona Pero a veces creemos que si perdonamos O sea, no, ¿cómo voy a perdonar esto, no? O sea, vale, vámonos a estos puntos ¿Cómo voy a perdonar una infidelidad? ¿Cómo voy a perdonar que me golpeen, que me insulten, que me humillen? ¿Cómo voy a perdonar que me hayan abandonado, que me hayan traicionado? ¿Cómo voy a perdonar que me rechacen tanto? ¿Qué mis papás no me hayan querido? ¿Cómo voy a perdonar que me mientan? Porque si lo perdono, me lo van a volver a hacer Pausa Perdonar no es olvidar Salí, ¿vale? Perdonar es desprenderte del sentimiento de odio O desprenderte del resentimiento para que tú vivas en paz No para que la otra persona esté en paz Y muy válido, por supuesto O sea, si una persona realmente te golpeó O sea, no vas a decir, bueno, lo perdono y que me vuelva a pegar O sea, es súper válido dentro de nuestras vidas Que a lo mejor si estás con alguien que te golpea frecuentemente Incluso si no sé A lo mejor desde niño en tu casa Tu papá te pegaba Y ya después eras una adolescente Y tu papá te seguía madreando Y a lo mejor ya tienes una edad adulta Y de pronto tu papá te quiere levantar la mano Obviamente como ya eres un adulto Vas a reaccionar y mínimo le agarras la mano y le dices A mí no me vuelves a pegar En ese momento estás poniendo un alto Y en el momento en el que dices Esto no va a volver a pasar Probablemente, dependiendo de tu caso Dependiendo de la persona que sea Pues probablemente vas a tener que poner cierta distancia Entre tú y esa persona Salí, ¿vale? Probablemente vas a decir ¿Sabes qué? Mi papá cuando se pone pedo Siempre me quiere pegar, ¿no? Ya soy un adulto y pues no lo voy a dejar, ¿no? Entonces cuando yo voy a ver a mis papás O a mi papá Si está solito tu papá, ¿no? Cuando yo lo voy a ver Y si yo sé que está empezando a beber Pues probablemente en ese momento Vas a ser como Bueno, pá, ya te vine a ver Que te cuidas mucho Chócalas, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que la reacción de mi papá Al empezar a beber Es que empieza a ser una persona violenta Entonces me voy a alejar de él En el momento en el que sé que él es una persona violenta Probablemente haya personas De las que sea más fácil alejarte A lo mejor si tú Estás en una relación Donde a ti te golpean Pues a lo mejor si es mucho más válido Yo creo que ahí hasta sería sugerido y recomendado Que si estás en una relación Donde te golpean Pues si pongas ya tierra de por medio con esa persona Salgas corriendo Huyas y sálvese quien pueda, ¿no? O sea, porque ¿qué haces con alguien que te golpea, no? Y a lo mejor es algo que no tienes que tolerar Perdonar a esa persona Y perdonar los golpes que te dio No quiere decir que vas a permitir Que lo sigan haciendo contigo Y no quiere decir que estás obligado A que esa relación O la manera en la que se lleva a esa relación Continúe exactamente igual O sea, por eso Perdonar no es olvidar Los ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.